Dale, ¿qué vas a hacer? ¿Quién decide? La gente, claro. Cuídalo, por favor. Por favor, ¿qué es lo que pide la gente en la casa? Veámoslo. Muy bien, dale. ¿Qué te gustaría que Ariel te cocine? Eh, pizza. Torrentina con salsa rosa. Milanesa frita con fritas. Canelones de verduras. Pastel de papa. Tiene buena onda, se programa la verdad que... Yo cuando no paseo los perros lo veo. Ravioles relleno de pollo y verdura con ragú de carne y pollo. Hamburguesa de cerdos con papas fritas. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Hamburguesa de cerdos con papas fritas. Milanesas también. Milanesas y demás. Vamos con las hamburguesas. Día viernes, parla de música. Me encantó. Mocheli desde Italia, tenemos de todo. Vamos con la música. Voy a hacer hamburguesas, pan casero para Purita integral. ¿Vieron qué Purita dijo entre el pan y la harina blanca nada más? Mejor el integral, mejor el integral. Bueno, vamos a hacer entonces los panes de harina integral, ricos, ricos. Los pebetes, digamos, pan hamburguesa. Las hamburguesas caseras también. Les voy a enseñar la técnica para no tener que ponerle huevo a la mezcla de carne y demás. Pero también vamos a hacer... Hoy les voy a cambiar la historia de lo que siempre les enseñé. ¿Qué? ¿Se acuerdan que siempre agarro carne cruda? Sí. ¿Sí? Con guantes, todo higiénico, pa, pa, pa. Y amaso la carne, la amaso hasta que se hace una bola. Está buenísimo porque no se desarma. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál? El problema, el tumbling. ¿Alguien dijo tumbling? Muy bien. ¿Cómo? Está buenísimo, pero el resultado es que después las hamburguesas quedan más firmes, más duras cuando la comen. Sí. Hoy voy a enseñarles cómo se hacen para que queden, que se deshagan en la boca. ¡Ah, qué rico! El tumbling está bueno porque podés incorporar agua, miga de pan, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cuando la hamburguesa está terminada, queda dura. Y hay gente que dice, no, a mí me gusta que la hamburguesa cuando la comés en el pan, medio se deshaga. Entonces les voy a enseñar cuál es el tip para hamburguesas. Y ya vas a tener todo, vos vas a poder decidir. Madura, menodura, lo que quieras, ¿ok? Pampas fritas, voy a hacer unas papas fritas de esta noche. Voy a hacer papas fritas, panceta y queso llena. ¡Qué rico! Son una bomba. Pero muy rica. ¿Se acuerdan cuando fuimos todo el verano? Bueno, me vas a ir llevando, ¿no? A la costa. Las tonilas hicimos, bueno, también aparte de Mar del Plata, también me fui al bordo, entre ríos. Dale. En todos lados, con Rinaldi comíamos. Rinaldi me decía, comete la papas frita. ¡Ah, dame la papas frita! ¡Comete la papas frita! Está más de moda, papas fritas, panceta y el queso llena. Vamos a hacer esas para acompañar las aves. ¡Dame la papas frita! Gracias, David. ¡Exactamente!